Gracias. 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 A los saludos, amigos del sur, amigos que nos conectan desde el mundo entero. Entonces aquí nuevamente con ustedes me estoy en la dejan por problemas de salud, pero estoy aquí hoy en el programa y, bueno, me digo que es solo el mensaje y el tema de hoy día. ¿Por qué permitió ser maltratada? En línea con esto, yo les voy a dejar el siguiente pensamiento. No estoy diciendo que haya que separarse irresponsablemente, pero el amor tiene límites. Cuando ya no te quieren o violan tus derechos, ¿a qué seguimos? ¿Quién dijo que estar casado es una virtud? Hay separaciones dolorosas y otras que debemos explicar. A la vez nos acompaña Lina. Tan linda, como siempre. ¿Cómo están, Lina? Muy bien. Muy bien. Es un tema muy importante en contra de maltratación a mujer y en general, ¿no? Hombre sonido, porque no se debe permitir ningún tipo de manchaco, ¿no? O sea, de tanto como hombre y la presión a los enfermos. Y a los niños. A los niños. A los niños que son las principales víctimas, ¿verdad? Sí, ayer estuve, o sea, hice una exposición en Tolentos y psicólogos, y hablábamos justamente de eso, que ahora ya hay un 23% de denuncias de caballeros. Entonces, ellos se atrevieron a denunciar porque la mujer no la trata. Así que, como ya está volcándose las cosas en las cuales la mujer está un poco subiendo en cargos, en cargos políticos, en toda la cosa, ya no creíamos en el mismo poder, porque hemos dicho que el poder es una de las, es una de las grandes, ¿qué te digo? Los conductores, los conductores, ¿no? Son los conductores que a uno les llevan a contratar a las personas, ¿no? Eso lo van a tener que ser atrasado. Entonces, este, digamos, tenemos un marco. Llevamos el dinero a la casa, ya nos igualamos y nos faltamos. Pero es que bueno, tenemos que los hombres están reaccionados también, ¿no? El tema de hoy es el tema a raíz de que aquí se ha estado celebrando el Día Internacional de la No-Violencia contra la Mujer. Sin embargo, nosotros lo ampliamos y es no violencia ni para la mujer, ni para el hombre, ni para los hijos. Los hijos son unas víctimas inocentes realmente de nuestra ira dentro del control, de no saber decirle si amo a mi hijo o lo juro más en el año. Cuando hablamos de violencia, no solamente hablemos de que era una necesidad. También insultar, también ofrecer, también ignorar a los hijos es violencia, ¿no? Todos los sentimientos de violencia. Pero ahí ya nos centramos, ¿a qué se cree que una mujer se quede a la hora de su mal tratador? ¿Qué pasa? ¿A qué se siente? Porque yo ya me preguntaba a una persona, a una chica, y me decía, no, pues, mis hijos. Después, y le digo, pero tú sabes que eso no es cierto. Pero, personalmente, bueno, una experiencia final que vivió, yo me he aprendido a un padre se separado. Y te aseguro que si tú le preguntas a tu hijo, finalmente lo mismo. Después dice, no, pero era porque mi hermano me decía de que, mira, ¿qué haces acá en la casa? Si es que no, este, ¿qué haces acá en la casa? Porque dice que ese se separó y se fue a la casa de los padres. Y el hermano le decía, ¿qué haces acá en la casa? Entonces, por eso es que ella se vio a la casa. Después, no sé, la cuestión es que yo buscaba pretextos y excusas para que ella no admitiera realmente que era un problema emocional, ¿no? Un poco ella, en lo que yo le dije, está facilitando a una persona también, era justo cosas parecidas, la misma cantidad de hijos y todo. Otra cosa es que no ocurre, a veces es que ella no sea como otra, no así que la llevaba también, ni cosas, ¿no? Entonces, el inconsciente es el que nos lleva a la situación. Claro, Gloria, también tiene que ver la bajo autoestima, es lo que tienen los terceros, ¿no? Claro. No se valora, no se estima, lo suficientemente, no se sienten maldiosas. No se permiten que el hombre los calificios, los insulten. Claro, pero eso no está consciente. Nosotros no estamos conscientes de eso. Entonces, tenemos tan poquita cosa, que aunque sea ese mandatador de quiere estar conmigo. Y lo que hacemos en los personajes, no sabemos que los cuales son los temas, decir, esos camens, si están queriendo, si están amando, y valorarse para ver lo que viene esa cosa. El día de hoy tenemos un testimonio de una mujer que ya está sentiendo de esta condición, sin embargo, él es un víctima. Vamos a ponerle el nombre Marín, por obvias razones, no quiere salir a la tele, no quiere ver, que la vean, ¿no? Por los errores y las cosas. Entonces, la vemos como un venido de loco, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, Marín? Referente a lo que hablamos de cuál es el motivo por el que una mujer permite ser maltratada. ¿Has identificado algo en ti? ¿Qué cosa crees que te invocó a estar tiempo con tu pareja? Bueno, como usted hablaba de decir, yo pensaba, ¿no? Este, por el tiempo que he vivido unos 14 años, y a veces me parecía, ¿no? Que me callaba y pasaba un día de dormir, estaba normal, pero así, hoy en día no era otro momento. Pero, la verdad que mi hijo ya tenía 14 años, y en ese momento era, por supuesto, por supuesto, como dice, el punto final, solo me di cuenta, gracias a la señora Linda, y que me aconsejó muchas cosas, y me di cuenta que con un hijo no merece soportar tantas cosas. Gracias a Dios, he tenido solo un hijo, y he sentido bastante de ver si no hay maldad, físico y psicológico. Cuando permitías que él te manajara, ¿dónde se haya permitido? ¿Qué pensabas? ¿Qué creías? ¿Que él me pega porque yo merezco? ¿Que me pegue? Pues yo me hago algo, probablemente, ¿cuál es eso que me pega? ¿Qué es lo que tiene en la cabeza una chica o una mujer tan guapa como tú, un joven, que permite ser tan tratada? Bueno, a mí me parecía cuando él me pegaba, yo le decía, me voy a ir y me robaba, y a veces me parecía que sin él no podía vivir. Sí, sí me daba cuenta, pero no era así, ¿cuándo? Porque hoy en día me encuentro mal, y siempre me he sacado la vuelta, y a pesar de todo, ¿no? Yo me acordaba de todo, ¿no? Desde que hoy en día ya, pues, no morí, ¿cuántos maltrato, cuántos maltrato, cuantos maltrato, se me voy a, donde yo viva en la comisaría? Sí, pero tú volvías con él, entonces se le va a ir nada, ¿verdad? Te pregunte si es que, porque esa es una condición, a veces es una víctima, bueno, en este caso es una cómplice, dice, me pega porque tiene razón, tiene motivos. ¿A tú también se le cruzó así por la cabeza? ¿Vienes modificando el motivo por el que me pegaba? No. Siempre le días a mí en que me gusta. No, me parece que eso era de los mamás. Ah, no, ya, ya, pensaba que tenía que ser así. Pero ella en ese año me dijo que no, o sea, vamos a los años, y también no queremos adquirir una cosa buena y no, hasta aquí nomás. Y solo por un niño, por eso, cuando dijo, era el desigual de todo. Sí, de todo eso, es que sí, ahí también veis desiguales. Y también le veo al hijo, ¿no? No, sino que a veces cuando se emborrachaba, le iba a ello, conmigo, lo que hacía conmigo. ¿De qué? Sí, sí. Incluso en este año se ha tratado bastante la problema que hacía en muchos estudios. Ahora, estaba un paso de... Bien. Y eso todo es para... Sí. Sí. Y también. Sí. 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 Y después... Sí. 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 y así me dijo, y es que él es testigo de todas las cosas que ha pasado, de todos, tantos años, y me parece que ya no es excusa por no hacer sus planes que yo he soportado, pero tengo muchas denuncias, la denuncia por violencia conmigada, la denuncia por argumentos también, y incluso ahora me, yo tengo miedo, ¿no?, que viene ya, viene. Así, cuando ya llega la denuncia, la denuncia se le tiene por allá y ya, es el último vino y que a las malas que viene, gracias a las cuatro, y yo salí, y yo salí, me abro de la mani, y yo recuerdo que era un pedacito, y yo recuerdo que era un pedacito, y yo recuerdo que era un pedacito, y yo recuerdo que era un pedacito. O sea, ese es el que se fue alquilado, entonces la cuota de parcializador principal, a veces, como si son varios inquilinos, lo dejan abierto. Entonces, eso es lo que ha pasado, es. Entonces, me parece que a mí, cuando me encuentro de la calle, en mis horas, me encuentro conmigo. de la compañía, no kyck echa morir o número que se puedeokema, y ya, ya, él realmente impreso por la elección y tú y tú ya viste a valorarte y a decir no es el mejor es como ser respetada cierto y porque es mentira que yo no que me permite golpe, por decir, al contrario, que estamos dañándolo, nos estamos haciendo muchísimo daño para toda su vida, el miedo, tú también me imagino que es un testigo de la placa de mamá, sí, ¿cómo lo tienes? Yo, aquellas veces, debiendo ser un problema de la chacra y que yo tenía una hermana que había un aves a uno a un hora, en cambio, el momento es que la geleva, hasta que no sea con la especialidad, no me iba a salir, en mayo, en vinegar, en la guerra, en una nueva vamos acher o en rostros, no es normal, pero tú sí que替enses en el momento que se amaba. Si que hoy en día No, 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 bueno Que ya, que bien lo pienso para Los cien Tres meses Pero ya son Tres meses Estás en tradición Y también el gusto de que a veces sí lo extrañas Porque es natural extrañarlo Pero en ya Más de 20, 25 Donde para mí sabe dónde fue La que si te va a curar Sabe, él conoce y a mi hijo y y y y y a la persona a pesar que sean igual que queremos a los padres hasta que nos pegan él tendría que buscar ayuda, él tendría que ir a un tratamiento para que me da esa amiga, esa colega, ese desmontón que tiene, solo y únicamente si él llega a hacer tratamiento ¿Pudiera esto considerar la posibilidad de volver a los niños? ¿No es una persona? No, no, yo diría que no te digo, si es que, y no voy a hacer este mirarlo a otro, si estás mirando a otro, vas a elegir otro igualito conmigo. Sí, me dice muchas gracias que el hermano quisiera ir o asistir a uno, supongo, o así. Sí, sí, yo y el hijo, porque el hijo ahorita está, como te dice, el verdad, de administración conmigo, o sea, que va a ser así, va a estar en la calle, no es así, no es así, no es así. A ver, ya esos problemas, mi hijo no, o sea, según yo ya estaba mandando a ver bien por ahí y no llegaba, a ver, no me hacen llamar a los profesores, que escribí, tiene un problema, no quiere escribir, no sé qué pasa, yo tenía que contar la verdad, lo que está pasando para que el profesor te le hable, y ahora está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, ya está yo lo originalmente, si es normal, es más que si tú te recuperas, es lo que me he hecho de ser, no, entonces es cosa que tú no vas a la noche más a Salamanca, ¿verdad?, y de acuerdo a cómo vas, podemos ver la posibilidad de tener una cita elevada, no, no, conmigo, y conmigo, y conmigo, si ese es el tipo de, o ese sería el último del caso, entonces, si vas a oír y haces tu paso, te lo recuperas, definitivamente. Muchísimas gracias, María, por compartir. ¿Qué mensaje le dejarías a las mujeres que están viviendo sin empresas en el sexo? Bueno, yo les gustaría, les aconsejo que a todas las mujeres no se vengan de malgradas, porque hay muchas personas que no se merecen hacer así, se merecen respeto, y a las mujeres que le mandan de admitir, es que no, no, quedarse también a mi vida. Pero es que tú no lo denunciabas y volvías. No, o sea, yo no lo denunciaba. En ese año no lo denunciaste. Ah, sí, no lo denunciaba. O sea, y a ver ese año no lo denunciaste. O sea, en ese año ya no se destruí todo y por eso lo denunciaste. No lo denunciaste. Ah, oye, ya, recibió. Porque yo ya no voy a volver a estar. Entonces le dices que cuando tú te separas de él no te estás muriendo, no te estás haciendo mal, te vas a dar al contrario, comienzas a disfrutar la libertad de decir, decido ser feliz. ¿Cierto? Entonces sería de esa manera de interés. Porque muchas gracias María. Muchas gracias. No hay nada, estamos ahora en los homicidios. Sí, pero ya, mira, estoy escuchando aquí el testimonio de María. Pues nosotros tenemos que tener en cuenta para las personas que nos están escuchando, mujeres o varones, que son maltratados, nosotros venimos con una maleta emocional. Y en esa maleta emocional por crianza pensamos. Sacrificio es amor. Perdonar todo por amor. El amor verdadero incluye sacrificio. Él no es así. Cualquiera tiene un bajón, cualquiera tiene un exabluso. Es la justificación que nosotros le damos. Pero, y no, tú dices, lo hacía por mis hijos, ¿no? Que por el hijo no quería separarte. Pero precisamente a las personas que nos escuchan y que son alteradas, por los hijos tienen que tomar una acción. Porque en realidad ellos podrían no recibir ningún golpe físicamente. Pero emocionalmente somos los más afectados en una relación común. ¿Verdad, Florian? Claro, claro, sí lo estábamos diciendo, ¿no? Pero es que, y es cierto y la entiendo, porque yo también cuando vivía en crisis, cuando mi caso no fue al trato físico, yo también, y lo he dicho en el libro, ¿no? Y lo digo por el tiempo, yo creía que esa era la manera de vivir. Yo no conocía otra forma. Conocí solamente esa. Entonces, me imaginaba, pues, tú sabes de que si tú lo das por normal o por regular, no vas a buscarle un cambio. Entonces, por ejemplo, te decía, yo quería pensar nada más. Sí, entiendo. Porque vivía, digamos, sin violencia, tenía en su hogar, así, ¿no? Entonces, cuando tú has crecido siempre conociendo lo mismo, crees que es un hogar de vida. O sea, yo lo admiro, yo también, recién he tratado hace 12 años, ¿no? Yo quería crecer a la manera de vivir. Y por eso le tengo el aspecto a la radio, porque yo con la radio escuché a la doctora Alejandra González, y ella madre, como de vivir, la nombre de la doctora, como que, ¿no? O sea, ella hablaba como de vivir, y dice, pero está hablando chino, ¿qué habla? ¿De qué habla esta mujer? Y a mí, yo no era ignorante, yo no era analfabeta, vivía en el monte, ni nada por el estilo, sino más como tenía esa información de que existía otro modo de vivir. Entonces, ¿qué pasó? De ahí es donde yo dije, voy a buscar, voy a intentar. Pero me lo estoy llevando a mi pareja también. Y de ahí hay que cambiar, hay que cambiar, hay que cambiar. Y me da nada, no sé si lo fue. De todo eso, y me dedico yo a cambiar. Y también, realmente, cuando sí que existen los tipos de vida, la maravilla para mí. La maravilla porque comencé y ahí es donde yo cambié mi profesión para mí. Para estudiar eso y decir, ayudar a las personas, es lo que yo creo. Si nosotros venimos desde Lima, se vengo desde Lima hasta acá al sur, para dejar de decir testimonio, es en serio con mucho corazón. Con mucho corazón, lo hago con mucho gusto. Si al menos una de las mujeres que nos escucha, dice, basta. No tengo por qué recibir más maldata. Bien, definitivamente sí. Algo que dije también en el psicólogo, sino que... Existirán más tratadores, necesitas personas que necesitan ser más tratados, ¿no? Y lo que no es el psicólogo del hombre, ¿no? Porque el hombre repite la acción porque se da cuenta que la mujer lo permite. Así es, porque el hombre también es un enfermo, ¿no? Y el hombre justifica, porque lo decidió, porque no lo vaya, porque no lo atendió. Y la mujer dice, ay, no, es una cuestión ocupada. El hombre justifica, así el hombre justifica, ¿no? Entonces, sí, sí, lo entiendo, lo entiendo ahí. Cuando dicen de que no sabía ser el autocomunidad, ¿no? Es una de las formas en que nosotros aceptamos el maldata. Y, porque dice, es de que maltratamos a mis hijos. Uno, declarando que ellos sean espectadores. Y dos, te aseguro que también le pegabas al hijo. No, no le pegabas, muy bueno. Al menos eso no tenía, ¿no? Sin embargo, hay muchas situaciones, en el caso sí pasaba, ¿no? Pero no había mucho para nosotros. Entonces, era doble, era doble, ¿no? Claro, entonces, la creo. Y yo no creo que es una forma de estar con la de vivir. Y, señoras, señores, no es así. Hay muchísimos hombres también que aceptan violación, que aceptan maltrato. Amigos, sí puede usted vivir sin la mujer. Sé de que le da mucha pena a sus hijos. Sin embargo, le están dando un maldata. Señores, tenemos muchas penas, sin embargo, nosotros somos poderos. Nosotros somos hijos, nosotros somos terceros. Si se separan de la mujer, no significa alejía. Se van a separar a sus hijos. No necesariamente se van a separar a sus hijos. Se parecen a los hijos que se ayudan. Vaya, como especialista. Si todavía se quiere, porque sí, hay amor. A veces, en ese drama, en esas cosas, todavía hay amor. ¿No? ¿Cómo es que la mujer? ¿Recuerdan? Hay los centros de salud que cobran todos esos soles, ¿verdad? Son gratuitos. Entonces, en duda, hay una. Ah, esa cara de micro. Bueno, yo tenía una referencia en la limón. No quería ir para buscar, pero ya estuve en una oficina, atendiendo a unas psicólogas. Y llegaba la señora y la mamá que, pues, mi caso decía, ¿verdad? Estamos esperando su llamada, salvo 5, 7, 5, 5, 2. Entonces, por ahí, acepto los matratos. Uno es por ignorancia. Porque no conozco otra forma de ir. Otro es porque me cuido tan poca cosa, que digo, al menos, este maltratador me cuido. Al menos, él se pide en mí. Aunque sea pegando, ¿no? Entonces, tengo realmente que me entierro. Andamos buscando amor desde afuera. Ese amor que está desde afuera es temporal, es agresivo muchas veces. Señoras y señores, el amor debe llegar desde adentro hacia afuera. ¿Puedes ver más? Hola, muy buenos días. Buenos días, doctora. Hola, Carolina. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Tengo una pregunta. Cuando hay alergia familiar, los hijos, ellos digo, ¿no es lo que es lo que es? ¿Algo en realidad? Porque pueden tener la violencia, que pueden ser un poco algo. Claro, claro. Puedes reanficarlos, ¿cómo se llama? Reanficarlos, las uñas y no y y y y y A mis nueve años, en la época que yo voy a ir al colegio más de poco, comenzamos con un tío de abogadía de la humanidad. Y ya cuando la gente ya no me edicó, la gente 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 no me edicó. ¿No sería por, pero de repente se cayó, de repente un buen físico ya le descansaron un plástico? Ah, no. De repente, lo más que yo no me edicó, o sea que yo no me edicó y me edicó así y a estar a controlar. Ya. Pero sí, pero sí. También, ¿no? Ya. Tal vez puede ser también para protección, para proteger a su mamá, a su sarco o ropa. O sea, pudiera ser psicólogos como pudiera ser orgánico, ¿no? Y él vegano también. Ah, no, él es un poco de... ¿Ya? O un hijo que haga más poca vez a los dos. Ninguno lo quiere. ¿Ya la tiene tu hijo? ¿Ya la tiene tu hijo? ¿Y con siete años? ¿Y con siete años? No, se pone de boca a boca. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es decir, correcto. Porque tienen que poner liste. Los niños tienen solo siete años y no pueden tener el poder para... ¿Qué es el hijo de papá? ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que hay que conversar con el papá. Mira Carolina, tú vives acá en Gris, ¿no? Tengo un otro que... No, no. En Pulsana. Mira lo que es. Muy lindo. Carolina, te voy a regalar una sesión conmigo, pero quiero que vayan los tres. Llámanme, tiene que ser... Ah, la próxima semana. y por favor si le llamas a no necesitan ahí los tener por ella también y el papá se comporta como niño y no le pega porque lo ha tratado un vuelo sin embargo aquí están los roles volteados los roles que no saben que cosa con un acabo todavía hay tiempo que sí lo recibe de 7 años ya que viene a ok el rp es numeral 9 9, 9, 9, o sea, 3 veces 9, 8, 8, o sea, 2 veces 8, 9, 4, 1, 2, ya, 9, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 9, 4, 12. Ahí me llaman su coordinado, los días de las tardes para el próximo marzo. Me llaman ahora en la cual fue 3, 2, 3. Si no vamos 3, no vamos a ti. ¿Sí? No hay que llegar. Pudiera ser. Ahorita no tengo la agenda, así que no sé. Me llaman, por favor. ¿Me llaman? Me llaman, no, me tienen que llamar el sábado. Ah, no, el lunes me llaman. El lunes me llaman por no, ¿te parece? ¿Sí? Ok, ya, Carolina, un abrazo. Pues, mira, el dios, ¿no? Si se ponga boca boca con 17 años, es cómico, porque él está fuerte como un niño también de 7 años. El papá, si bien nosotros no tenemos que pegar, no tenemos que mandatar, sí, debemos de poner límites. De ninguna manera no puedo poner boca boca conmico. Jamás. Imagínense los 7 años, ¿cómo vas a hacer después? Y hablar. Entonces, necesitas y orientación, necesitas y lo pasan. Bueno, las conclusiones como ello puede ser, sí, como la acción de algo, como una defensa del subconsciente, o pudiera ser algo orgánico, algo que se cayó, se cortó y se alteró a alguna cosa. Debe decir, se cortó y a tomar un subconsciente, ¿no? Bueno, pues, volvemos a nuestro tema. Solamente no es el pegar, el maltrato, también es el agredirte verbalmente, ¿verdad? Es decir, perdona, tonta, es una... Yo creo que el espectáculo, el espectáculo, el espectáculo, la relación de los padres, que se están peleando, están peleando. No, hablábamos de la relación, ¿no? Es decir, porque conozco muchísimos casos, muchísimos casos, más de la pideolicía, de que el hombre subyiona demasiado a la mujer insultándolo. si no es una buena comida si lamentablemente y la mujer dice no, pero no te da y la mujer mata a la mujer y la mujer también mata a la mujer no sirve para nada no sirve para nada o también que la mujer de ahí que tu madre tenía razón yo conozco hace 6 años hace 6 años pasó 6 años más y lo peor 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 ¿cómo le consejos a tu hijo? y ella me decía que sí, señor, yo conmigo quiero caminar entonces sale ese cuarto capítulo ve de otro lado y el hombre ya no tenía que estar controlando y manipulando porque el hombre era muy celoso que no lo dejaba salir y ella me contaba que no lo medía en los bastos y encima me enseñaba fotos y ella estaba así si por eso no sé y a mí no porque ella está con otra está con otra por eso era celoso el celoso hace su atención con la otra persona ¿no? y ahora también tiene herramientas ¿no? entonces se queda mucho tiempo también y y ¿y cómo tú sabes? bueno, yo tengo un programa porque si no, yo también ¿cómo yo no yo? ¿de quién? así entonces yo también estaba teniendo con los tres parámetros vencidos y yo hay cosas ¿no? una herramienta para ayudar a las mujeres a que ellas tienen que respetarse o ayudar a las semanas y no peligro maltrato ningún tipo de maltrato claro me da muy gusto ser un vehículo ser un vehículo para lograr esto ¿no? el desarrollo otro por decir el caso también como hubo violencia es el signo pero igual no se lo puede estar por la una necesidad es estudiante y el gran porcentaje de los que llegan a nuestra a nuestras a nuestras bienes es maravilloso pero como van logrando una persona porque tengo que siento una noche en el sojalao y no solamente digamos que es que la mujer se recupera que la mujer es un vehículo también como tú dices para ayudar a otras mujeres entonces ya o el dinero así ayudándoles porque ya hay que hay nada ¿no? y ahora por eso comentaba que a partir del día voy a empezar un curso es hombres y mujeres no solamente para mujeres ¿no? para hombres y mujeres voy a ser es que no seamos egoístas los hombres también tienen derecho a aprender ¿no? porque voy a pintar todo lo que yo sé y lo voy a dar en base un grupo pequeño solamente de tres personas por turno o si hubiera más pero que va a ser personalizado y le voy a enseñar el análisis con programación de religión las dos cosas en los y esas en el caso de las mujeres van a salir luego a coordinar porque Javier va a comenzar ya a tener más las verificaciones por diferentes zonas por lo menos nos iremos a cruzada también con esta carolina a hacer un grupo porque si ya nos están escuchando significa si yo quiero recuperarte yo quiero hacer entonces ya veremos si también tendremos una chica ahí o una chica o una chica o una chica donde sea y ya hay una chica pero preparada en el caso de los hombres claro en el caso de los hombres que salgan los alumnos vamos a estar teniendo para adolescentes para adolescentes porque hay en edad en las cuales se pueden hablar soltar decir que ama grande que ama a los hombres no sé si acá después en la radio hicimos dos oportunidades hicimos para hombres que ama después la vuelve ¿no? por la vergüenza que te dijeron pues los hombres no lloran los hombres son fuertes tienen que tolerar entonces tienen que ese grama de la cabeza y que me dice si lloré ya no soy hombre entonces me desaparezco de la vergüenza ¿no? entonces eso de ahí se elimina y vamos a trabajar como hombres pero dirigidos por vos para que tenga mayor confianza ¿no? de hablar porque llorar a partir de enero yo ya voy a financiarlo en esta página en el Facebook van a dar información ¿no?